Bienvenidos una vez más a un nuevo NotiSneaker, mi nombre es Facu de Sneaker House Argentina y como siempre mi mano derecha Nachito Barrón de WNBA acompañándonos en este NotiSneaker. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué haces Facu? ¿Todo bien? Una semana tranquila, ¿no? Está dentro de todo un poquito de paz después del temblor que fue Travis Scott. Y espero que se acostumbren a la tranquilidad porque no se vienen cositas grosas. Después de junio, julio, agosto, esos tres meses seguidos de furor, de Strangelove, de Travis, de los 10 lanzamientos de Jordan, de todo el quilombo, de Gizzi, de todo lo que hubo en estos tres meses, me parece que septiembre va a ser un mes calmo, salvo por uno o dos parcitos grosos que lo vamos a mencionar ahora un poquito más adelante. Bueno, si querés, vamos directamente con la actualidad de lo que fue esta semana y hacemos hincapié en lo que tuvo lanzamiento formal, quizá de parte de Sneaker House Argentina. Estamos hablando de las Air Max 2090 que salieron en un montón de colorways. Ya podés elegir directamente el color que querés. Tanto en Moe, como en Greed, en Dionysos, básicamente, y dato no menor, en el Alto Palermo que reabrió y ya nos vas a estar contando tu experiencia, Air Max 2090 hay y muchas. Hay muchísimas, hay triple black, hay triple white, hay un gris aturquesado, están las de Rosalía, están otras anaranjadas con rosa, una mezcla rara. Esta zapatilla futurista de Nike llegó con bombos y platillos y en una cantidad enorme, así que les recomiendo de mi parte. Yo tengo el colorway OG, por así decirlo. Son muy cómodas, muy versátiles, son extrañas, son innovadoras, por así decirlo, y las pueden combinar bastante bien. Mi recomendación, si no tienen un par, iría por la triple black, en vez del colorway OG. Pero bueno, esa es mi opinión particular. Como mencionaste anteriormente, hoy mismo estuve en el Nike Buenos Aires de Alto Palermo, Arenales 3360 creo que es la dirección, el cual reabrió sus puertas sin turno, sin nada. Vos vas, te toman la temperatura, te hacen ponerte alcohol en gel y mantener una distancia de dos metros. Para probarse zapatillas tenés que pedir un par especial y no sé si te dan ellos un par de medias o una bolsa como para probártelas con la bolsa, eso no lo pude ver bien. No hice la experiencia completa porque solamente iba a ver cómo fue su reapertura y que me comenten ellos como los empleados de ahí, cómo están manejando este nuevo sistema de distanciamiento, de enfrentar así un poquito el coronavirus y mantener los cuidados sanitarios como corresponden. Vos hiciste la experiencia de live sessions, la cual te hacen una videollamada por whatsapp. Hoy me comentaron que eso sigue vigente, va a seguir vigente, por lo cual tienen que entrar a nike.com barra ar, bajar en el inicio hasta donde dice live expert sessions, solicitar un turno con su número de teléfono y les van a escribir por whatsapp para llamarlos y decirles está esto, tenés esto, con tres cuotas, podés venir a buscarlo por acá o podés, por 400 pesos te lo envían a lo que es dentro del Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bueno, pero vamos a lo que importa, Facu, porque había cositas en el Nike de Alto Palermo y me contaste un poquito, porque hay alguna que otra cosa que en otros lugares no se puede conseguir. Exactamente, y cositas interesantes, por ejemplo, Air Max 2090 Reverse.com, le estábamos mencionando antes los colorways, pero esta es una versión con Atmos, muy muy buena, que salió el 26 de marzo por el Air Max Day, están las Air Max 90 Green Dak Camo, también un colorway nuevo de las Reverse Dak Camo y le acompaña su último y tercer par de esta trilogía, las Orange Camo, que salieron esta semana en Dionisos y mismo en el Nike de Alto Palermo. Yo pude copiar las Orange en este último local y la verdad que completé la trilogía gracias a Nike por hacer esta enorme llegada de estos tres pares, tres grandes pares al país. Yo me quedo contento con estos tres parecitos, ya veré cómo hago la rotación, si uso uno y uno, no sé, yo me animo a esas cosas. Yo también, me parece que está bueno que puedas venir un poquito, tal cual, un mismatch, y para quienes no tuvieron la posibilidad de hacerse con algunos pares que ya tienen algún tiempo en rotación, hay disponibles Air Jordan 1 Low en la versión Noble Red, que en su momento ya ha tenido bastante éxito. También está disponible en las Air Jordan Neon, que también quedan en grid, si no me equivoco. Quedan en grid y también están, bueno, en el Alto Palermo y, atención, porque hay Air Jordan 5 Fire Red disponibles en ese lugar también. Sí, también Air Jordan 3 Red Cement, por si alguno se quedó con las ganas de ese parcito. Air Jordan 6 Defined Moment Packs, DMP, exacto. Hubo ahí una cuestión de si venía con la chapita o no, la verdad que nosotros no sabemos qué es lo que pasó, si la chapita se quedó en China, en Oregon, o vinieron acá y desaparecieron mágicamente, se la sacó a aduana, no sabemos. En grid estaban sin chapa y hubo alguna que otra queja por esa situación. Sí, así es, pero creo que grid recompensó a aquellos que le vinieron sin chapita con un código de descuento para la próxima compra, así que un buen gesto por parte de la tienda. ¿De Nike hubo algo más esta semana? Me parece que no. Sí, en curva femenina hubo un calzado de mujer, las Zumex Vista Grind SP y las Air Max Verona, que ya las habíamos mencionado en otro podcast, en el podcast anterior, pero bueno, ya hay stock y hay más colores. Y están en el Nike Alto Palermo también. Las Zumex Vista Grind están muy buenas para aquellos y aquellas que estén bajitos de altura, por así decirlo. Les viene bien, les viene bien ese taco enorme que tienen. Las Verona también están buenas, son como unas 270 diferentes, con cápsula de aire gigante, todo la rompe. La verdad que están muy muy buenas. Dos detalles de Jordan que no quiero que pasen, es que también está la camiseta del PSG de Jordan en ese local. Y un tema que nos vienen preguntando bastante, es sobre las Off-White Air Jordan 4. Van a tener que tener un poquito más de paciencia. La realidad es que esta semana y la que viene tampoco, quizás mediados fines de septiembre, vamos a tener novedades acerca de este parque que está súper requerido. Volvemos a insistir, curva de mujeres, así que atención a ello. Sí, aquellos que estén escuchando, yo cumplo años en dos semanas. Si me quieren regalar las Jordan 4 Off-White, serán bienvenidas en el talle que sean. Estás con muchos regalos adelantados igual vos. Hay muchos regalos adelantados. No te estás deteniendo para nada vos, eh. Y bueno. Hay cositas, hay cositas. No se cumple todos los días 21 años, así que... Sí, tengo 21 años. Gente, mi cara es de 30, pero mi DNI dice 1991. Yo soy Puma viejo, no voy a decir nada. Para continuar y trate un poco de Nike, hay algo de Puma, ¿o no, Paco? Decime. Hay algo de Puma llamado RS2K Internet Exploring. Un nombre medio extraño. Vamos a traducirlo. Son las de Buzz Lightyear. Exacto. Básicamente. Es el colorway de Buzz Lightyear. No le demos más vuelta. Así como unas toys. Bueno, estas son las de Buzz. Son iguales. Lo que imagino de este par, que lo llaman Internet Exploring o Internet Explorer, es que, viste, entras a Internet Explorer y tarda años. Entonces, se quedaron años atrás y este modelo es medio retro-vintage. Así, chavo. Medio con colores neón. Justamente como los de Buzz Lightyear, violeta, verde, fosforescente, blanco, negro, todo. Le falta que diga comando especial y listo. Ya estamos. Está para aparecer en Toy Story. Pero este par está muy, muy bueno. Es muy cómodo. Está en Dionisos. Está en tiendas Fitzrovia. Está en las tiendas Puma, que están abiertas. Pueden escribirle por WhatsApp. Toda esa información la tienen en Instagram, arroba Puma Argentina. Así que les recomiendo que si no tienen un parcito de Puma y quieren tener su primer par o quieren un par cómodo para todos los días, esta es su mejor opción. Yo ahora mismo tengo unas RSXCube de las últimas y lo uso todos los días porque son comodísimas. Sí, esa es la mejor. Estoy vendiendo y viniendo para todos lados. Tuve que volver a trabajar y demás. Son comodísimas. Así que les recomiendo fervientemente que se hagan de un par Puma RS. Continuando con la tendencia de marcas alemanas, nos movemos a lo que es Adidas, en este caso las ZX 2K Boost. Una zapatilla muchísimo más sobria, muy relajada que, para que se dé una idea, tiene un color predominantemente blanco. Tintes, tiene unos tintes. Tintes, tiene unos tintes. Exacto, detalles en un verde agua interesante. 13.999 es su coste. Y ya se pueden hacer con ellas en adidas.com.ar, si es que así lo desean. Algo para saber de esta zapatilla es que tiene esa mixtura entre zapa vintage con tecnología del futuro. Con la tecnología Boost, exactamente. Traen lo último en tecnología. El midsole de Boost. No es completo el Boost, pero sí. No, obvio. Traen lo último en tecnología, pero con un ADN del pasado, por así decirlo. A mí me gusta y el precio no me parece relativamente excesivo. Y la realidad, Facu, es que tenemos que tener en cuenta que hoy la base de una zapatilla está rondando justamente en eso. En 12.000, 13.000, 14.000 y 15.000 pesos. Ya si quieren algo más exclusivo del estilo Jordan y demás, tienen que irse aún más arriba. Así que estamos trabajando en esos valores que son tremendos. Exactamente, pero bueno, las tiendas, las marcas, están trabajando con 3 cuotas sin interés, con 6 cuotas sin interés. Alguna que otra vez aparece en Digital Sport, 12 cuotas sin interés. Y a quemar la tarjeta, que las deudas se vayan acumulando. No sé si es el mejor consejo, pero bueno. Para los coleccionistas de zapatillas, créeme que podría ser. Sí, es verdad, es verdad eso, es verdad. Me parece que muchos reventaron la tarjeta con una trilogía que no era tan difícil de conseguir y que estaba muy buena, que son las Air Max 90. Sí, ojo, igualmente las Reverse fueron con un raffle de por medio. Sí, pero las otras dos no. Las otras dos no. Los que se quedaron con las ganas de Reverse pudieron comprar Green u Orange. Orange, te digo, es bastante similar. Vos que las tenés en la mano, decime, vas a saber decime mejor. Pero para los que se la perdieron, es bastante similar. Sí, el Camo es en tintes anaranjados. Cambia así, tipo un rojo bordeaux con un naranja clarito. O sea, como que juega un poco con eso. Pero son parecidas, las Reverse con las Orange. Las Green nada que ver, pero tienen las tres un rojo fosforescente en las Reverse del Camo, en lo que es el TOW. Las Green, un verde fosforescente súper, súper llamativo. Y las Orange, justamente un naranja fosforescente que salen a la calle con eso y los ponen de cono para cambiar la rueda de auxilio. Hablando de rueda, hay una zapatilla de Under Armour. Buen enganche, me gustó. Buen enganche, buen enganche. Me dijiste la palabra. Hay una zapatilla de Under Armour que cuenta con tecnología de Michelin. Tiene suela Michelin, que son las Under Armour Over Summit. Hicimos un pequeño unboxing review en este mismo canal de YouTube. Para aquellos que están escuchándolos en YouTube, vayan a verlo. Está muy bueno. Y recomiendo mucho este par para lo que es running. Ahora que están como flexibilizando un poco más todo el tema acá en Capital y Gran Buenos Aires. Que se puede correr creo que desde las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana. O no sé si un poquito más también. Les recomiendo esto porque es un gran compañero de deporte. Sirve para running, para ir al gimnasio. Sirve también por si quieren ir al supermercado o para cualquier cosa. Este par les va a servir. Está muy protegido y tiene un look medio noventoso con un rosa fuerte. Ese rosa. Hay que tener personalidad. Y algo que agrego siempre de Under Armour es la calidad que tiene para con sus productos. Es excelente. Under Armour es muy bueno en todo lo que hace. Así que atentos a ese calzado. Llegaron unas zapas de performance de básquet. Amu de Under Armour. Las Spawn. ¿Te suenan? Me suenan, vos que sos básquet. Me suenan, pero ahora que me decís, mientras vamos a una de las cosas más picantes, a uno de los accesorios más picantes, las miro. ¿Qué cosita de Vape o Vape? Según como les guste pronunciarlo. Llegó a Vape Argentina y si tenés ganas podés tocar click y lo podés comprar. Después también, depende de la tarjeta si se te incendia o no. Hay 18 cuotas sin interés. ¿18? 18 cuotas sin interés. Tremendo. O sea, mil pesitos por mes. Es una decisión. Son decisiones, dijo Miguel Ángel Russo en algún momento. El entrenador hoy de Boca. Bueno, Vape por Swatch es el remix del que estamos hablando en este momento. Tres colorways diferentes. Llegaron a la Vida Argentina. Hablamos de Swatch y estamos hablando de relojes, por las dudas para que ellos... Sí, sí, sí. Justo dije accesorios, perdón. Perdón, tenés razón. Swatch, estamos hablando de relojes. Llegaron tres colorways diferentes, de los cuales uno ya está agotado, Facu. El que tiene el círculo en dorado, digamos. ¿Con negro? Sí, creo que sí. Atención, sos un privilegiado. Sí, un privilegiado. Pero bueno, nada, la verdad es que... Háganse un momento para meterse en yo.swatch.com en la parte de Argentina y van a ver lo que es la calidad de este reloj, que es realmente increíble. Con una marca, Facu, que no sé si estás de acuerdo, es una de las que más experimenta con cosas de tendencia que no tienen que ver solamente con las zapatillas. Vape trabajó, por ejemplo, con Wilson en diferentes raquetas y pelotas. Hay colecciones de ropa con diferentes marcas. Bueno, hay Balvin con Star Wars. Sí, me parece que es súper, súper interesante. Pérense una vuelta. Me gusta, me gusta Vape. Yo tuve la oportunidad de ir a una de sus tiendas en París, Francia, y la verdad es que está muy, muy bueno. Justo en ese momento que estaba, había salido la colección de fútbol americano de Vape y Adidas, que estaba la camiseta, los guantes, las Ultra Boost, que estaban 300 euros. Era otra época, las Boost, ¿no? Cómo ha caído ese imperio de Boost. Me las probé nada más. Y estaban cómodas, como siempre, pero cuando me dijeron el precio, las devolví, agradecí que me las dejaran probar y me fui a pasear por la Torre Eiffel. El calzado del año en su momento, las Boost. Qué zapatilla innovadora. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que es el reloj, como les decía, básicamente son tres colorways, uno en blanco, predominante blanco, predominante gris y predominante negro, con diferentes colores del logo de Vape, que siempre trabaja más o menos en el rojo, azul, verde, amarillo. Y la verdad es que están muy buenos. También en Locamo. Sí, obviamente en Locamo. Obviamente en Locamo. Exactamente. Y justo mencionabas París y si nos metemos directamente con lo que son los lanzamientos internacionales, porque creo que si viene una nueva bomba, Nike SB no detiene su marcha. Es realmente arrollador el paso de esta división de la marca de la pipa, porque si viene una Nike SB Danclaw, en este caso de Civilist Berlín. Sí, una tienda de Berlín. Qué joraca es Civilist, ¿no? Bueno, yo les voy a contar. Hace unos años estuve en Berlín y es una tienda que no solamente trabaja con Nike, sino con otras marcas. Es una tienda de skate. Y ya habían tenido otros lanzamientos de Nike y siempre estaban un paso por delante. Quizás Berlín es uno de los lugares, no sé si con más hype, pero sí muy hipster en lo que es Europa. Tiene muchísima onda. Hay muchísimos locales de pilcha, de zapas y la verdad es que podés hacerte con cosas increíbles. Bueno, esta tienda, en conjunto con Nike, va a lanzar una zapatilla de Nike SB que si vos la ves, de buenas a primeras, entendés que es una zapa absolutamente negra. Sí, pero ¿cuál es la novedad? Exacto, triple black. Pero ¿cuál es la novedad? Al imprimirle calor, la capellada cambia absolutamente y se expone a diferentes colores, como si fuera un heatmap. Entonces ya imagino que con lo que le gustan las zapatillas a la gente que nos acompaña en estos pods y en el Instagram, ya saben de qué estamos hablando. Se viralizó el video, no sé si lo viste, Facu, vos, de una persona que la metía directamente en microondas, cosa que no recomendamos. Pero bueno, Sevilist tiene una metodología muy copada que me parece que de hecho tanto tiendas como Drifters o Trip pueden empezar a aplicar acá, que es la gente que compra en Sevilist habitualmente tiene un raffle diferenciado, entra en un pool de gente más acotado que la que no compra nunca y lo ve como una oportunidad. Tengan en cuenta que esta zapatilla, así como las de Toys, van a ser una bomba, una bomba más de Nike SB. Sí, la de Medicom Toy. Van a ser una bomba más de Nike SB y va a tener un potencial de reventa absolutamente mind-blowing. Como todas las danks de SB que estuvieron saliendo. Bueno, también las de Sportswear también. Estuvieron, están bastante caritas en la empresa de reventa. Pero Chunky Dunkey, Grateful Deadverse, Travis Strangelove, Medicom Toy, ahora, Sevilist. Es que la realidad, Facu, es que todas están en un precio de reventa muy alto por el hype y la demanda que hay detrás de estos pares de Dunk que vamos a nombrar ahí capaz un colorway más al final. Hay uno más, hay uno más. Sí, si querés lo podemos mencionar ahora. Hay uno más. Lo mencionamos ahora. Sí, sí, sí. Lo mencionamos ahora. Es la Nike SB Dunk Club de Chicago. Claro, es parte del Shake Pack. El colorway Chicago en las Nike SB Dunk Low. Vimos varias veces este colorway pasando por otras siluetas. Nació con las Air Jordan 1. Exactamente. Y ahora llegaron a las Dunk. A las Dunk. Dunk, atención a este calzado que va a hacer su desembarco el primero de septiembre en todo el planeta. Menos acá. Sí, menos acá, obviamente. Siempre cuando decimos todo el planeta a nosotros no nos cuentan. Y en Chile, que siempre es una buena medición de muchas de las cosas que llegan. No siempre, no es infalible esto que voy a decir, pero llegan. Así que quizás en un futuro tenemos una sorpresa con esta Nike SB Dunk Club de Chicago. Sí, se dice que hubo mucha producción por este par. Su retail va a ser de 90 dólares. Así que no... Como siempre. No es grave su precio. Me resulta grave que de 90 dólares pase a 1.500, por ejemplo. Sí, bueno. Eso me resulta muy, muy grave. Es con lo que tenemos que lidiar. Así que, nada, a mí este colorway obviamente me fascina. De llegar haría mi oportunidad por obtenerlas. Pero... ¿Por cuáles irías más? ¿Por la Civilist o por la Chicago? Civilist. Sin dudas. Civilist. Sin dudas. Dicen, no sé, yo lo estuve viendo, no sé si era verdad o no, que la caja es como el mismo material. O sea, como que es negra y si la expones al calor también se mancha así como la Civilist. Me parece que una fake news. No, no, creo que es el color arcoiris habitual de la Civilist. Pero capaz hay una edición especial. Atención. Hablando de ediciones especiales y de momentos especiales, estamos grabando un 28 de agosto por la tarde noche y el 24 de agosto se comenzó a celebrar lo que es la Mamba Week que tiene que ver la Mamba Week o que es la Mamba Week que es básicamente una celebración de Nike para con Kobe Bryant. ¿Por qué el 24 y por qué el 8? Porque son los dos dorsales que utilizó en su paso por Los Ángeles Lakers. Básicamente al momento de la muerte de Kobe Nike decidió remover todo el producto que tenía acerca de esta superestrella y los precios de reventa obviamente se fueron por las nubes. Sí, porque hubo algunos especuladores que ni bien pasó lo de Kobe fueron directamente a comprar todo lo que había en las tiendas a precio retail con algo tan trágico y tan feo como es la muerte de Kobe y de su pequeña hija Gigi. Entonces parece que hicieron como lo tardaron hasta el día que pasó el 24 de agosto y se dice que con una buena producción me parece de zapatillas para que no impacte y no influya en los precios de reventa y se lo recuerde de manera honorable tal como se la merece Kobe Bryant. Bueno, para que sepa Sí, increíble para que sepa Facu el lunes antes del de la suspensión de la liga eso si quieren saber todo lo que pasó con la suspensión de la liga y demás y ahora la renovación chico, meta No, no, metanse en doble doble que ahí compartimos un poco todo lo que tiene que ver más con el tema estrictamente basquetbolístico pero el lunes Los Angeles Lakers habían chocado con Portland Trailblazers y habían hecho gala de una camiseta muy especial una camiseta negra con una estética medio de serpiente a Kobe le decían la mamba entonces es una serpiente obviamente y es por eso que las usaron y se acompañaron cinco calzados diferentes que desde que arrancó la Babel de Orlando tanto en la NBA como en la WNBA los jugadores que estaban esponsorizados por Nike pudieron vestirlos Sabrina Ionescu antes de lesionarse una icono del básquetbol femenino y íntima de la familia Bryant pudo usarlas así como Anthony Davis y otras grandes superestrellas bueno son cinco colorways diferentes todos absolutamente disímiles algunos con estética Lakers otros con con una estética predominantemente blanca la colección AYBL que ya la hemos mencionado y han llegado algunas cosas paradójicamente a Argentina de la colección AYBL que es un torneo específico de Nike y las Five Rings que tienen todas capelladas muy distintas excelente excelente todo lo comentado querido Nacho un tema medio sensible por por todo también lo que estuvo pasando de los playoff de la NBA y demás pero como dijo Nachito vayan a arroba doble doble NBA también escuchen sus podcasts que están muy buenos estuvo suspendida la semana de los playoff por algunos inconvenientes con en Estados Unidos con la policía y su represión en este caso en particular por el tiroteo contra Jacob Blake al que le dispararon siete veces por la espalda exactamente un afroamericano que quedó internado está internado en este momento y esto fue el domingo pasado y quedó paralizado de la cintura hacia abajo pero no nos vamos a meter con temas políticos vamos a seguir si quieren meterse con todo eso pueden ir a doble doble pueden ir al vivo doble doble está en YouTube bueno no importa vamos a otras noticias y metámonos con con Jordan que parece que nos queda Jordan ah la Jordan Union Jordan Union nos queda el sophomore álbum una colaboración de Union LA con Air Jordan nuevamente después de las beautiful Air Jordan 1 que se learon hace dos o tres años creo dos años dos años presentan cuatro pares de Air Jordan 4 muy muy escandalosas por su colorway y también porque hay dos de esos cuatro pares que tienen como la lengüeta metida para adentro y es como una cosa rara que quisieron hacer como que está no es la típica lengüeta de Air Jordan 4 alta en esos dos en los otros dos sí como que está raro a mí no me gusta te cuento te cuento una data medio insider Facu y creo que hay ropa resulta que estas Air Jordan 4 que parece que son diferentes tanto la la pseudo sale con tintes medio rojos y celestes y la más oscura la lengüeta se corta para que quede grande entonces vos vos podés hacerte con la misma estética de una Air Jordan 4 como la como la conocemos solamente cortando la lengüeta de esta que viene como una versión medio cabrioleta por decirlo de una manera que es súper rara como queda pero bueno si cortás los hilos de la de la de esta Air Jordan 4 Union lo vi justamente a Harrison Neville haciéndolo hace poquito quedan de esa manera linda linda noticia linda noticia que me acabas de dar pero bueno este esta colaboración sale ahora dentro de poquito sale mañana 29 de agosto y perdón eso creo que es solo para Estados Unidos globalmente sería 30 de septiembre estoy leyendo ahora un poco después un mes después que incluiría también me parece que la ropa una colección bastante amplia se mandaron ya veremos ahora que lo ves con fotos en alta calidad nosotros habíamos visto las las filtraciones y demás sí ¿qué opinás? de llegar a París iría solo por un par solo por uno y si lo pierdo si pierdo un raf lo que fuera no me lastimaría no me molestaría haberlo perdido a mí me de parecerme escandalosamente horribles pasaron a que las podría llegar a comprar las claritas ay qué difícil que es la pipa siempre me me tienta la pipa y Black Cat tal cual tal cual tal cual tiramos para para las tres tiras y el querido Kanye ¿te parece? absolutamente porque hubo dos lanzamientos de Gizzy hubo algo muy interesante hay uno de esos lanzamientos que sale para noviembre me parece pero hay otro que sale mundialmente el día de mañana y se postergó en Chile y apareció en la web de Adidas Argentina atención ahí pero desaparecieron porque al parecer tardarían en llegar al cono sur de de Latinoamérica al parecer habría que esperar un tiempo más para que las Gizzy 700 B3 en el colorway Azareth que tienen así un poquito de celeste con cosas raras o sea la parte de la suela es blanca sí perdóname Facu que te interrumpí la parte la parte de la suela es blanca y después como dijo Facu es predominantemente celeste con cosas traslúcidas y la parte de la lengüeta negra la más linda hasta ahora que vi de las 700 la que más me gustó a mí prefiero el colorway OG no 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 esta me cabe la onda me cabe la onda me parece más disruptiva me gusta sí como todo lo que hace que siempre como decimos tiene más gusto para ponerle nombres copados a los colorways que para ser colorways copados todo termina siendo un poco parecido y acá liquidamos el tema Gizzy porque también van a venir no perdón no sé si van a venir van a existir mundialmente para noviembre para noviembre la Gizzy Boost 380 con el color del Pokémon de piedra más reconocido en el planeta estamos hablando de Onix eh eh de bueno te tiré ahí un dato pensé lo ibas a agarrar me me nací con los padrinos mágicos no con un claro nací con la voz de Timmy Turner nada más quedaste o sea eras muy chico para Pokémon chiquísimo ok bueno va a ser la Sonics que es un color predominante oscuro triple black sí con matices sí con algún un marroncito medio ahí extraño va a estar buena la versión esta reflective creo que va a estar muy buena solo llegó un par reflective acá fueron las Citrine y dudo que de estas si llegan llegaran también las Reflectic pero bueno parece que vendría con un cordón extra que es poco común en lo que es Gizzy ¿viste? Jordan siempre te manda tres, cuatro Nike también ponen las Air Max 90 las tres camos entre esos entre esos tres pares tengo como nueve cordones diferentes como para elegir para tirar al techo bueno las Travis te acordás que venían con los de Travis también con las Rosa si yo tengo las Strations todas vienen así con Nike como que es más te ayuda a que hagas tuya la Zappa como que elijas vos tus cordones que le hagas algún detalle alguna cosita y eso está bueno capaz que Adidas y Kenia decidieron como que así como te las damos así es como queremos que las uses pienso yo que dirían así así que se va acabando este largo Notic Sneaker que se se nos pasó un poco el tiempo y ya tenemos que ir a cenar cada uno nos retiramos con la última noticia una filtración que se hizo esta semana después de que estuvo muy presente esta marca colaborando con Nike en todo el 2020 volverían a la carga con unas Air Force One y estamos hablando de Stussy el querido queridísimo Stussy que también hizo algo con Dior muy lindo estaría realizando un par de Air Force One tienen pinta como de pana como que están hechas de pana son un calzado exacto un calzado invernal otoñal para el otoño invierno con cositas de sale con texturas bien bien abrigadas así que un sushi cocido la verdad que está muy bueno la lengüeta tiene ahí una etiqueta dice Stussy New York Los Ángeles Tokio London París un sushi pequeño tiene en el toe como algo raro no logro ver bien qué es pero yo iría por este par vos qué opinás sí sí sin duda sin duda yo soy fanático de las Air Force aquellos que estén escuchando y tengan Air Force que me quieran regalar en 9 y medio en 9 perdón porque bajo medio punto para las Air Force les paso mi dirección bueno yo les paso la mía también si quieren regalarme pero van a 10 que venga lo que sea bueno chicos de mi parte ha sido todo por hoy un Noti Sneaker súper completo pensamos que iba a venir tranquilo pero de repente sacamos mil cosas de la galera y esperemos que la semana que viene tengamos mucha más más información de cositas de acá hablamos mucho internacional pero queremos más lanzamientos acá en Argentina ya veremos con qué nos sorprende cada marca y bueno habrá que esperar este tipo de lanzamientos en los próximos días absolutamente Facu como digo siempre Warrior Sneakers usen sus zapatillas hoy me tocó ver lo vi con felicidad una Travis Scott en los pies de una persona en la calle así que celebro eso sí celebro eso una zapatilla que claramente ojalá de todas las que están queden muchas lo dudo así que celebro eso y bueno nos estamos escuchando y viendo la próxima semana gracias Nacho por estar como siempre me despido mi nombre es Facu de Sneaker House Argentina gracias a todos por estar pendientes tanto en YouTube como en Spotify de Noti Sneaker nos vemos la próxima semana chau 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 chau